Hola, soy Estados Unidos y hoy vamos a jugar una partida de OneFriends. Voy a seleccionar un torneo y voy a jugar contra 4 jugadores, que se convertirán en countryballs aleatoriamente. A ver voy a jugar 3 rondas y veremos quien gana en la ronda final. En aquel 2018 no existían las cartas de OneFriends en formato físico, es decir, la versión en la vida real de cartas que jugábamos en OneFriends. Bueno ya comenzó la partida. Hoy jugaremos con el tío de España, el weón culiao de Chile, y el antiroblox de Guatemala. Es momento de jugar con las cartas del Uno. Hola chicos soy Chile y soy el país latinoamericano que más burlas recibe ya que hablamos muy rápido y es difícil de entender, por eso decimos weón culiao conchetumare y los extranjeros se ríen de nosotros. Ja 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 tu forma de hablar me parece divertida, concentrémonos en el juego de cartas del Uno, y a jugar limpio. En un momento puse el esquipeo para hacer perder el turno a Guatemala, pero apareció un esnereado, refiriéndome a que caí en la trampa, y por eso Guatemala no perdió su turno por la carta de omisión. Y para que este video no se haga tan largo tenemos que dividir el video a 3 partes, en esta parte 1 habrá la primera ronda y 4 países, y 2 de ellos quedarán eliminados de la competencia, si quedan en 3º y 4º puesto, y los otros 2 seguirán a pie. Sí pero estoy acumulando cartas a lo loco para impedir decir uno, y España cambió el color al amarillo con agua con yello. Amarillo como la franja media de la bandera de España, y veo que Chile y Estados Unidos se están acercando a la victoria. Ey pero ya queda un minuto para que la partida termine, y si no decimos uno cuando nos queda una carta, tenemos que sacar 2 cartas del mazo. La partida va a acabar en 45 segundos, así rápido tienen que quedarse sin cartas. Pero Chile, antes de que te pongas ansioso, si se acaba el tiempo, también ganan la partida que estuvo cerca de quedarse sin cartas, para no agarrar 2 cartas del mazo cuando nos quede uno, siempre debemos decir uno. Me quedé sin cartas verdes, Guatemala tiene que poner reversa, y yo pondré una carta comodín y elegiré el color azul. No seas tramposo Estados Unidos porque hacer trampa en un juego está mal, así que juguemos bien y no hagamos trampas. Voy a poner una carta de comodín más 4, en el próximo video jugaremos la segunda ronda pero con 2 nuevos Country Balls. Creo que este video será original para nosotros. Quedan 10 segundos para que acabe la partida. 1 Se acabará en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si, los ganadores son Estados Unidos y Guatemala, dale like y suscríbete para la próxima parte, hasta la próxima.